Bueno, en la clase pasada dijimos algunos puntos que eran bien importantes respecto del control de la ira. Y uno de ellos era, ¿mordemos a un lobo como respuesta? Justamente es una respuesta equivocada. Si mordemos a un lobo, obviamente que nos va a despedazar, porque tiene una capacidad natural para ser mucho más violento, más agresivo con nosotros. Y esto es una analogía. Morder a un lobo como respuesta es lo que no debemos hacer justamente cuando una persona está bajo el influjo de la ira. Hay que pensar que los estoicos eran grecos-romanos, especialmente romanos, quienes estamos estudiando. Rufo era romano, Epicteto, si bien era de origen griego, se crió en Roma. Marco Aurelio, como ustedes saben, fue emperador romano. Y Lucio Aneoséneca fue además asesor de Nerón. Entonces vivían tiempos convulsionados y tiempos peligrosos. Ofender a una persona o enfrascarse en una disputa con algún poderoso en Roma significaba la tortura, significaba la muerte. No era algo sencillo. En los tiempos modernos puedes discutir con alguien y a lo más va a recibir un improperio. Y si, por supuesto, es un delincuente o un psicópata, podría pasar a mayores. Pero para los estoicos romanos, justamente estaban dando este tipo de salida más pacífica para tener una vida apacible, una vida feliz. Recordemos que lo que se busca con el estoicismo es alcanzar la felicidad. Y se alcanza la felicidad o eudaimonía a través del desarrollo de virtudes. Las dos virtudes más importantes para el estoicismo es la ataraxia o imperturbabilidad y la apastía, que es la serenidad o la resistencia frente a las adversidades. Junto con las eupatías, que son los sentimientos de benevolencia. Entonces, no mordemos a un lobo como respuesta. ¿Qué consecuencia puede traer morder a un lobo? Ya sabemos. ¿Qué se quiere evitar? El espiral de conflicto. ¿Qué hacemos frente a quien te desprecia? Dimos ese tip. ¿Qué hacemos frente a alguien que te desprecia? ¿Quiénes son aquellos que te desprecian? ¿Un sabio te puede despreciar? ¿Una persona sabia te puede insultar o agredir o faltar al respeto? Por supuesto que no. Una persona sabia se va a comportar sabiamente. Se va a comportar con benevolencia, con bondad. Entonces, el que te va a insultar, el que te va a agredir, el que va a ser insolente contigo, es naturalmente un ignorante. Entonces, dice, ¿los expertos le importa realmente lo que hablan los inexpertos? Si tú eres experto en una materia, eres experto en computadora, y te habla alguien que no tiene idea de computador, ¿te va a enojar con esa persona? No. Simplemente es una persona que es lega, es ignorante en esa materia. Por lo tanto, no tienes por qué enojarte. Entonces, esa analogía nos dice respecto de la ira de las demás personas frente a nosotros. Si alguien se enoja con nosotros, es insolente con nosotros, no insulta, es un ignorante. ¿Y qué es lo que ignora? ¿Qué es lo que ignora esa persona? ¿Por qué es ignorante? Ignora una virtud que es fundamental para el estoicismo, que es la prudencia. La prudencia es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Obviamente que ese insolente no conoce bien la distinción entre el bien y el mal, porque de manera contraria sería decoroso, sería cuidadoso, sería prudente contigo. Y no lo es. Por lo tanto, frente a un ignorante, tú lo único que puedes sentir es un sentimiento de compasión. Entender que en realidad está en una situación desventajosa, que no comprende las virtudes de la vida, y por lo tanto no debemos enojarnos con ese tipo de personas. La ira, decíamos que tiene algunas fórmulas. Por ejemplo, una fórmula para eliminar la ira era expulsar la opinión y suprimir la queja si me han ofendido. Tal como comentábamos en clases anteriores, el elemento básico que tiene el estoicismo es la distinción entre lo que me pertenece a mí en cuanto a mi voluntad, respecto de lo que es ajeno a mi voluntad. Lo que es propio de mi voluntad es el manejo de las opiniones. Las opiniones yo las puedo administrar a mi antojo, soy libre para ello. Esa es una de las ventajas o de las mayores virtudes que nos ofrece esta filosofía estoica, de recordarnos de que nosotros somos libres. Entonces, si yo soy libre, puedo dominar mis opiniones. Entonces, frente a un insolente, puedo considerar en esa opinión que es un insulto, que me están faltando el respeto, o que yo no debería aceptar que me falten el respeto. O bien, cambiar la opinión y tener la opinión de que la persona que me está faltando el respeto, que me está insultando, que me está agrediendo, es un ignorante. Es un ignorante por las razones que ya antes señalamos. O incluso más, como veremos en esta clase, con algunas lecturas que pasaré a analizar en tres minutos más. Simplemente, la persona que está opinando algo en contra mía, tiene un sistema de creencias. Cree que está cumpliendo con su deber al insultarme. Cree que está haciéndolo bien. Porque eso es lo que lo motiva. Entonces, si yo logro comprender mejor qué es lo que hay detrás de ese insulto, de esa agresión, qué es lo que quiere lograr esa persona, voy a poder desarticular la queja, que es lo que finalmente hace que yo reaccione frente a la agresividad del otro. Otro tip que dimos respecto del insolente. El insolente da su versión, pero también da la versión que él quiere que yo quiera creer. Entonces, la solución a esto es ver la realidad. Si alguien dice que tú eres un estúpido, basta que te conozca a ti mismo y dirás, no, no soy un estúpido, no soy una persona que se comporta de forma tonta en la vida, me siento que soy bastante inteligente. Por lo tanto, si atiendo la realidad, su juicio de valor, lo que me acaba de decir, es algo falso. Si supongamos que es un hombre agresivo con una mujer, muy comúnmente la agresión a una mujer de parte de un hombre, sobre todo de expareja celosa, le dice que es una prostituta, en términos más peyorativos, por cierto. Entonces, tú te preguntas a ti misma, bueno, yo cobro por tener relaciones sexuales, ¿he cobrado en el pasado por esto? No, no lo he hecho. Por lo tanto, lo que está diciendo esta persona es un juicio de realidad falso, no corresponde. Es como que dijeran que tú eres gaffiter, o que tú eres, no sé, carpintero. Bueno, si no eres ni gaffiter ni carpintero, está exactamente lo mismo, lo que te están diciendo se han equivocado, han errado en la profesión. No te perturbes, simplifícate a ti mismo, relájate sobriamente, son otras recomendaciones que vimos la clase pasada. Y también vimos como un tip frente a la ofensa, dice que la mayor venganza, dicen los estoicos, que podemos ejecutar en contra de las personas que nos ofenden, es no imitarles. Y para dominar tu ira, vuelve a ti mismo. Esa es también una recomendación muy positiva, porque nos mantiene más tranquilos y con eso no enganchamos con lo que se quiere lograr por parte del insolente, del agresivo, que es tratar de complicarnos la existencia y retarnos. Ahora vamos a ver entonces lo que nos trae la clase de hoy. Voy agrandando. Bueno, vamos a partir por el punto número 40. Cuando por la concurrencia de las circunstancias te vienes como desconcertado, vuelve enseguida sobre ti y no te propases fuera de lo justo más tiempo del necesario. Serás tanto más dueño de la armonía de tus actos, cuanto más a menudo la recuperes. Eso entonces es una de las recomendaciones que nos da Epicteto frente a las situaciones de ira, de insolencia, cuando estamos en una situación complicada. Dice, si te ves desconcertado, porque en general nos desconcierta la gente que es prepotente, la gente que es arrogante, la gente que nos agrede. Entonces, ¿qué pasa si nos desconcertamos? Dice, vuelve enseguida sobre ti y no te propases fuera de lo justo más tiempo de lo necesario. Porque si te quedas mucho tiempo esperando los insultos y la agresión, puede ser que no tengas la capacidad para mantenerte pacífico y dueño de ti mismo frente a la situación. Entonces, también, una de las recomendaciones estoicas es pararse y retirarse. No es necesario que practiques el estoicismo hasta el final y soportar insulto tras insulto y estar en una situación de agresión donde puede ser muy complicado para ti. Ajústate aquellas cosas a las que te ha ligado la suerte. Amas los hombres que la suerte te dio por compañeros, pero desde el fondo de tu corazón. Esta es otra recomendación que nos da el estoicismo que viene a relacionarse con temas que ya hemos visto en clases anteriores. El estoicismo dice que la gente que nos acompaña en la vida son nuestros compañeros, son nuestros compañeros de gimnasio. Y estos compañeros de gimnasio están no solo para entrenarnos nuestra virtud, sino que también para apoyarnos y ayudarnos a realizar de mejor forma el sentido que tiene la vida del estoico, que es obrar conforme a la naturaleza. Y obrar conforme a la naturaleza significa que nosotros tenemos una naturaleza racional y como nuestra naturaleza es racional, uno de los fundamentos básicos del estoicismo es que la razón nos lleva a colaborar con las demás personas y ser útiles a las demás personas. Tal como los animales son útiles para el hombre y las cosas son útiles para el hombre, si el hombre es útil el uno para el otro y colabora mutuamente, por supuesto que vamos a tener una sociedad bastante feliz. Insiste en persuadir a tus prójimos, dice, pero obra en consecuencia, bien que resistan cuando el derecho de la justicia lo exige. Con todo, si alguno usa de violencia para cortarte el camino, torna a la complacencia y a la tranquilidad. Utiliza esta resistencia para ejercitar otra virtud y acuérdate que emprendías el asunto con discreción, que no pretendías imposibles. Tu objetivo era lograr este mismo intento y lo has conseguido desde que has hecho el primer paso. Se efectúa la acción. Este es un pasaje muy bonito del estoicismo que nos habla respecto de las acciones positivas. Dice, ya el solo hecho de iniciar tu acción positiva, aunque no logres el resultado apetecido, pero has dado el primer paso y ya con dar el primer paso estás consiguiendo un cambio. Estás consiguiendo que se produzca justamente el desarrollo de la virtud. Acuérdense que la virtud viene del latín virtus, que significa fortaleza y las virtudes son las herramientas básicas que nos ofrece el estoicismo para salir adelante con nuestra vida y poder enfrentar la adversidad y enfrentar situaciones desagradables o personas insolentes o irritables. Es la virtud, justamente esas virtudes humanas que vamos a ver más adelante como la paciencia, como el coraje, como la valentía, la fortaleza, la prudencia, la benevolencia, la serenidad, por supuesto, la constancia, son virtudes que permiten a nosotros acercarnos a un buen camino y poder vencer las adversidades que se nos presentan en la vida. Tal como hemos dicho en clases anteriores, el estoicismo no es una filosofía mágica, no pretende que tú hagas meditación y que cambie el desarrollo de los acontecimientos. Es una filosofía absolutamente racional y dicen los acontecimientos pueden ser duros. Hay, por supuesto, acontecimientos que son bastante hidratos. Frente a eso también tiene palabra el estoicismo como lo vamos a ver en cursos más adelante, cómo administrar los bienes y la riqueza, cómo comportarse en forma estoica, en fin, tiene algunas recomendaciones sabias el estoicismo frente a eso, pero frente a la adversidad nos ofrece, por supuesto, siempre soluciones racionales y esa solución racional está en el desarrollo de nuestras virtudes, en tanto que desarrollemos nuestras propias capacidades como la capacidad de resiliencia que está tan de moda hoy en día, no es un término griego, no es un término romano, pero es justamente ese temple, esa capacidad de adaptarnos frente a las situaciones complicadas. Dijimos también y hasta aquí habíamos llegado a la clase pasada, no te perturbe el futuro, saldrás a su encuentro si fuera necesario armado de la misma razón de que te sirves ahora en los asuntos presentes. Aquí el estoico de qué nos habla, nos habla de las preocupaciones, nos anticipa algo acerca de las preocupaciones, que también es una angustia que nos complica, igual que la ira. La preocupación es una pasión, es un defecto, es una situación negativa que nos impide ser felices. Entonces, para los estoicos nos recuerdan, ya tendrás oportunamente las herramientas necesarias para vencer en el futuro, tal como las tienes en el tiempo presente. Anticipa lo que te está preocupando, qué es lo que se viene, una demanda, se viene un despido, se viene una enfermedad, se viene el desarrollo de una enfermedad letal, de un ser querido, anticípate a esa situación, piensa que ya ocurrió y qué es lo que puedes hacer entonces frente a eso, ocupándote ahora y anticipándote a la situación, pero utilizando tus propias fortalezas, que por cierto las tienes. Haga o diga el otro lo que le cuadre, conviene a ti ser hombre de bien. con esto ya partimos la clase de hoy. Haga el otro o diga el otro. A ti te tiene que importar un pepino. Justamente acá nos está dando otra recomendación el estoicismo. Si te hacen mal o te dicen cosas malas, tu misión no es contestarle. Tu misión como hombre racional no es vengarte, no es si el otro te insulta sacar un revólver y matarlo. El estoicismo dice a ti lo que te conviene es ser hombre de bien. Da lo mismo en lo que haga el otro. Y con esto se relaciona con aquel ejemplo que vimos en la clase anterior del mendigo que está en la esquina cuando estamos esperando en el semáforo, en el auto y se acerca a pedirnos dinero. Nuestra misión es ser benevolente, ser generoso y darle una colaboración a ese mendigo. Si tú te cuestionas si ese mendigo va a utilizar esa plata en alcohol, en drogas o lo que fuera, no es tu problema. Tu asunto es ser hombre de bien, independiente de lo que haga el otro. Por lo tanto, si te ofenden o te agreden, ¿qué importa? Tu misión es ser hombre de bien. A ti que no te descoloquen. Tú da el ejemplo. Tú respondes con virtud. Si el otro quiere ser malo, él se daña. Él va por mal camino. El que es iracundo, además, como vamos a ver en minutos más, es una persona que se autodestruye. La ira no beneficia en nada. Genera micro psicosis, pequeñas locuras. Te desencaja, te sube la presión, te daña fisiológicamente, y te daña el cuerpo como te daña el espíritu. Es un doble daño lo que trae la ira. Propio del hombre, propio es del hombre, el amar incluso los que les ofenden. Miren qué bonito, esto que dice Epicteto, era anterior a Cristo. Y ustedes se recordarán que en el Evangelio dice, ama a tus enemigos. Ya los estoicos, los estoicos, yo siempre les he dicho, son filosóficamente primos hermanos de los cristianos, son muy, muy parecidos. Es muy compatible ser estoico y ser cristiano, así que las personas que me están escuchando hoy y que son cristianos, les viene como anillo en dedo del estoicismo. Y los que no son cristianos, también. Porque esta filosofía nos ayuda a tener una mejor vida, una mejor calidad de vida y poder ser más felices frente a situaciones que son difíciles. Propio es del hombre, el amar incluso los que le ofenden. Esto es lo que tú harás si tienes presente que también ellos son tus allegados, que pecan por ignorancia o involuntariamente, que dentro de poco tanto tú como ellos morirán y sobre todo que ellos no te causaron ningún daño ya que no han hecho a tu facultad rectora peor de lo que era antes. Aquí hay varios elementos en este pasaje de amar a los que nos ofenden. Los hombres que pecan lo hacen por ignorancia o involuntariamente. Máximo Pigliucci, el estoico contemporáneo profesor de la Universidad de Nueva York, en una entrevista justifica Hitler. Entonces ve que Hitler es el ícono de la maldad en Occidente o es conocido históricamente como el ícono de la maldad. Pero Pigliucci dice, Hitler en la mañana no se levantaba y se miraba al espejo diciendo oh, qué malvado soy, qué maldad haré hoy, cómo torturaré a más personas o cómo difundiré más el mal en la humanidad. Ese sería una especie de malvado de caricatura, un malvado de estas películas para niños. El mismo Hitler tenía sus creencias, entonces dice, peca por ignorancia o involuntariamente. ¿Cuál era la ignorancia? Él pensaba que era bueno para la humanidad o bueno para su país eliminar a otras personas que la supremacía de Alemania pasaba por la creencia de que era una raza superior y que con eso al multiplicar esta raza superior y eliminar a aquellas que él consideraba inferiores iba a mejorar el mundo. En realidad él tenía un pensamiento altruista si quieren verlo de esa mirada, pero por supuesto que los resultados son nefastos para la humanidad desde otra perspectiva, la perspectiva de los derechos humanos, de la igualdad del ser humano y de no hacer distinción de raza. Después la ciencia se ha encargado de corroborar que no hay grandes diferencias intelectuales, artísticas entre una raza y otra y eso es producto de la ignorancia, de una especulación. También nos dice este pasaje Memento Mori, recuerda que tú y ellos morirán. Aquellas personas que me están ofendiendo piensas que también como nosotros morirán, desaparecerán y ya no existirán más. Vivamos momentos gratos. Memento Mori también es una invitación al Carpe Diem. Memento Mori es recuerda que morirás, pero también recuerda disfrutar tu presente. Recuerda que tienes una vida breve y esta vida es para vivirla en forma feliz. Los estoicos no nos llevan ni nos indican que vivamos conforme a lo que la publicidad y el sistema neoliberal nos invita a cumplir como modelo de felicidad. No es tener un buen auto, vivir en regias casas, viajar por todo el mundo, que los hombres tengamos mujeres jóvenes, deltas, tipo modelo y que las señoras tengan maridos guapetones, fieles y que se comporten bien. Ese no es el ideal estoico. El ideal estoico es que justamente en esta breve vida podamos desarrollar nuestras virtudes y con esas virtudes enfrentar todo tipo de situaciones. Las virtudes nos arman, son nuestras verdaderas armas para salir adelante en la vida y poder tener y alcanzar la eudaimonía que es la verdadera felicidad. Eudaimonía en griego tiene la partícula eu que significa bueno y daimon de posesión, estar poseído por el bien. Es decir, es una sensación interna de felicidad. Y la eudaimonía se alcanza justamente a través de nuestras propias virtudes. Da lo mismo si tienes un B&B o tienes una citroneta, si tienes virtudes, si tienes tranquilidad, si tienes ataraxia, si tienes apastía, si tienes prudencia, si tienes paciencia, si tienes constancia y benevolencia, por supuesto que vas a ser mucho más feliz con la citroneta que con el B&B si estás preocupado todo el día que no te vayan a rayar el auto en la esquina o si te robaron la chapita o se llevaron derechamente el auto completo. Cuando alguien delinquiera en algo contra ti, considera al punto qué juicio del bien y del mal se formó al faltar porque discurriendo en esto le compadecerás sin sorprenderte ni moverte a indignación porque o te formarás tú también el mismo dictamen que él sobre el bien u otro semejante y será razonable que le perdones o no compartirás su opinión sobre el bien y el mal y te será más fácil perdonarle por su ignorancia. Miren qué interesante lo que nos dice dice contra el que delinque analiza lo siguiente qué juicio de bien o mal se formó al faltar es decir cuál fue el argumento que tuvo esta persona que te ofendió que te agredió que delinquió en contra tuya qué es lo que tenía en su mente cuál es el objetivo de esto es comprender al otro si lo llegas a comprender no te enfadarás sino que te vas a compadecer y al analizar su argumento y comprenderlo si tú compartes su opinión por ejemplo si dices sí está lo cierto este delincuente él sabe que robándome el auto va a conseguir dinero y con eso va a poder salir adelante con su familia bueno será razonable que lo perdones porque estás coincidiendo en su argumento ahora si no compartes su opinión lo perdonarás por su ignorancia o sea tanto si tienes el argumento por sí como el argumento por no vas a terminar compadeciendo y perdonando al otro ¿por qué tenemos que compadecer a estos a estos delincuentes? porque viven erradamente porque no 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 saben la diferencia entre el bien y el mal están equivocados buscan la felicidad ellos también buscan la felicidad igual que tú pero la buscan por el camino equivocado y sabemos que no la va a alcanzar y no se va a alcanzar por algo que vamos a ver en el curso de más adelante cuando lleguemos al tratamiento de los bienes y los deseos que tratan los estoicos pero le adelanto brevemente dice todos los bienes que tú quieras en realidad es como tomar agua con sal siempre vas a querer más siempre vas a querer algo distinto te va a cansar no te va a satisfacer cuando tengas si tienes una citroneta ya vas a querer un un Hyundai después que tenga el Hyundai no sabes que me gustaría tener un un auto de alta gama ya compraste el BMW ya te compraste un BMW pero sabes que el BMW pero compraste el DED compraste el X1 ahora quiere por lo menos pasar al X3 ya pasaste al X3 no el X4 después no está el X6 después no BMW es muy ordinario si eso no tiene cualquier persona yo quiero un Land Rover después que tuviste el Land Rover no ya escucha que Land Rover un Ferrari mejor un Maserati que se yo tenemos otra alternativa después que tiene el Maserati mira pero qué ordinaría si están los Rolls Royce y dentro de los Rolls Royce también tiene a la medida entonces nunca te vas a cansar siempre vas a perseguir un bien tras otro y no te vas a satisfacer y una vez que tuviste el Super Rolls Royce ya no sabes qué más querer hacer no sé si se acuerdan ustedes de un de un programa de de cable antiguo hace tiempo que yo no lo veo que es y y y y creo que era biografía o biografía y biografía biografía o algo por el estilo que mostraban estos ricos y famosos que terminaban en la droga totalmente destrozados ya no sabían qué más tener porque era tanto lo que tenían la capacidad el poder de adquirir que finalmente ya no había meta que alcanzar cuando cuando eres un Bill Gates que tienes la supermansión en una isla y te puedes comprar lo que se te antoje a tu voluntad finalmente empiezas a buscar otras metas bueno afortunadamente Bill Gates parece que tiene como meta ahora la filantropía y eso acerca el estoicismo justamente que es la promesa estoica que dice que a través de la virtud va a alcanzar la felicidad y no a través de los bienes todo este paseo que me di es para recordar entonces que esto tiene en cuenta las personas que te dañan que te hieren que te ofenden tú puedes tratar de entender qué es lo que les motivó a hacer lo que te hicieron de empezar a desgranar el argumento con el cual ellos se movieron y si concuerdas con ellos los vas a perdonar y si no concuerdas con ellos los vas a compadecer por su ignorancia ¿y qué es el perdón? este es un concepto que vale la pena detenerse uno cree que perdonar es re fácil pedir perdón de la frase de la boca para afuera pero perdonar es olvidar la falta que ha cometido otra persona y no guardarle rencor ni castigarla entonces tiene varios elementos el perdón el perdón no es fácil primero olvidar después no guardar rencor que es primo hermano de olvidar no puedo guardar rencor si no he olvidado y no desear castigarla entonces cuando dicen sin perdón ni olvido es justamente lo mismo o puede haber perdón sin justicia no si estás deseando la justicia que se haga castigo no hay perdón o sea vamos a los conceptos la gracia de la filosofía y lo que nos enseña la filosofía es ir a los conceptos aclararlos entenderlos clarificarlos y después complicarlos eso es lo que hacemos los filósofos tratar de complicar las cosas 47 no hay razón para enojarse con las cosas pues a ellas no les afecta eso nos recuerda que no hay nada más irracional que enojarse con las cosas hoy justamente previo a esta a esta clase estaba tratando de buscar mi documento donde había anotado esta frase estoica esto es una selección de varios varios estoicos y estuve como una semana haciendo la selección del diálogo sobre la ira de Seneca buscando pasajes yo los voy acortando los resumo los actualizo los trato de adaptar para que sean bien digeribles y entretenidos y que lleguen a todo tipo de personas no solo los que tienen preparación filosófica después que había hecho eso y tenía como yo sabía que había llegado al número 90 más o menos que es lo que estoy preparando para este módulo y cuando lo abro hoy empiezo a trabajar con mi cuaderno preparando la clase veo que llego hasta el 68 y era el 90 y tanto dije ¿qué pasó? ¿qué pasó con todos los diálogos sobre la ira de Seneca? y estuve como dos semanas escribiéndolo y desapareció de mi computador bueno yo mandé a actualizar mi computador o un amigo de mi hermana un vecino de mi hermana que se encargó de actualizarlo y el maldito sistema me hace réplicas entonces tengo tengo el mismo archivo como en tres en tres zonas distintas entonces tengo el archivo de hace dos semanas atrás otro de una semana atrás y otro y otro actualizado entonces bueno me acordé justamente de este pasaje de Epicteto de no enojarse con las cosas no sé nada con enojarme con el computador ni maldecir tampoco al vecino de mi hermana que me arregló el computador sino que tuve que serenarme ataraxia imperturbable y buscar con paciencia otra virtud la paciencia donde podría estar el archivo que yo había trabajado y afortunadamente lo encontré lo rebauticé y le puse otro nombre lo puse en el escritorio de tal manera que no se me pierda más ni se me vaya a ningún lado así que gracias a eso estamos leyendo esto sin mayor tropiezo entiende que los hombres cometerán siempre aunque te exaspere los mismos errores la historia humana nos demuestra que los hombres cometemos siempre los mismos errores entonces nada más irracional que irritarse frente a políticos corruptos por favor desde hace cuánto tiempo que hay políticos en la historia humana y hace cuánto tiempo que hay políticos corruptos porque nos exasperamos por la delincuencia oye que robaron que asaltaron que engañaron a una anciana que hicieron esto o lo otro que mataron a una niñita que violaron y después la mataron los hombres cometerán siempre aunque te exaspere los mismos errores el estoicismo nos dice abre los ojos abre los ojos está frente a un mundo que es complicado hay un mundo donde hay gente buena hay gente mala hay gente más o menos hay gente de todo tipo entonces no sacas nada con quejarte ni reclamar con algo que siempre nos va a acompañar aunque nombre al super gobierno del super gobierno robot donde el presidente sea un robot hiper inteligente y sus ministros también no vas a acabar con la delincuencia no vas a tener un país 100% seguro donde todos los hombres se comporten de manera bella estoica y benevolente a menos que tú creas la ciudad de Dios que era una idea filosófica una ciudad donde todos se porten en forma ordenada y todos sean virtuosos lo principal dice el 49 es que no te turbes pues todo acontece según lo ordena la naturaleza universal y dentro de poco no serás ya nadie sin dejar rastro en ninguna parte indaga sobre tu obra reflexionando que lo que te conviene es ser hombre virtuoso ejecuta derechamente y de la manera que te parezca más justa lo que reclama de ti la naturaleza humana solo que has de hacerlo con intención sana con modestia y sin doblez nuevamente aquí en este pasaje aparece ese principio estoico que vimos en la primera clase en la primera 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 memento mori recuerda recuerda que morirás por lo tanto no te turbes todo acontece según ordena la naturaleza universal como hemos dicho en las otras clases el estoicismo parte de un concepto místico que dice que todo lo que nos acontece sobra la divinidad todo absolutamente todo todas aquellas cosas tiene una mala relación con la pareja así lo quiere la divinidad pucha porque la divinidad te manda eso fácil ya tenemos la respuesta estoica para desarrollar tus virtudes está ahí para entrenarte es tu sparring te pones los guantes para que tú golpees y saques adelante lo mejor de ti pero el golpear es solo metafórico simplemente es un recordatorio de que tenemos que desarrollar la paciencia desarrollar la benevolencia la magnanimidad la generosidad etc lo único que debe preocuparte es ser un hombre virtuoso ya sabemos el camino del estoicismo nos lleva a la felicidad a la eudaimonía a diferencia del budismo que dice que meditando todo el día vas a alcanzar la iluminación aquí no tienes que estar meditando todo el día ni haciendo respiraciones ni mantras lo único que tienes que hacer es enfrentarte a personas complicadas a vivir la vida tal como la vivimos personas complicadas trabajos complicados problemas económicos que no hay venta que no hay plata que no alcanza que todo eso es en nuestro camino a la iluminación pero nuestra iluminación es la eudaimonía la felicidad y esa felicidad se logra a través del desarrollo de virtudes como de reaccionar a los acontecimientos entonces nos da algunas recomendaciones el estoicismo ejecutar derechamente y con justicia lo que reclama de ti la racionalidad y todo hazlo con intención sana con modestia sin doblez ¿y qué es la modestia? la modestia es el que no hace ostentación de sus cualidades o de sus éxitos ¿cuántas personas conocemos nosotros que lo primero que dice cuando le dice hola ¿cómo estás? oye me ha ido regio estoy sobrevendido sobrevendido ya no sé qué hacer estoy con alta vega estoy creciendo bueno esa persona está justamente pecando de falta de modestia lo que nos pide el estoicismo es que hagamos las cosas en forma humilde sin ostentar nuestras cualidades ni nuestros éxitos este punto es muy importante yo diría que es un recordatorio básico del estoicismo y si usted asiste en este curso y el día de mañana ya no asiste no se le olvida o entró por un oído y salió por otro esta es la frase que tiene que acordarse para toda la vida de haber tomado alguna vez en su vida un curso de estoicismo que nadie te oiga quejarte de la vida que se lleva en la corte ni te oigas tú quejarte a ti mismo el estoicismo es insistente de evitar la queja evitar esa quejumbre tan propia nuestra de los chilenos bueno de los latinoamericanos en general que nos quejamos del gobierno de los otros del vecino y de nosotros mismos y que es la queja es una expresión de dolor pena o sentimiento que es quejarse es manifestar disconformidad con algo o alguien y también es manifestar el resentimiento que tiene de otra y que es el resentimiento es un pesar es un enojo por algo entonces junto a la queja tenemos varios conceptos tenemos el concepto disconformidad tenemos el concepto resentimiento fíjese que el quejoso el quejumbroso lleva consigo el germen del resentimiento es un resentido finalmente el que se queja es un resentido y está resentido porque siente un pesar por algo o un enojo por algo y el estoicismo ¿qué nos dice al respecto? no te quejes ¿y qué vamos a hacer si no nos quejamos? substine et abstine soporta y abstente principios estoicos básicos soportar entender y enfrentar con coraje frente a las adversidades porque estamos en situaciones desagradables justamente para desarrollar nuestras virtudes para ser mejores para ser más valientes para superar nuestros vicios entonces si ya suprimes la queja de tu vocabulario y si ya no te pilles ni quejándote de ti mismo ni quejándote de los otros simplemente te va a quedar que hacer ¿qué cosa? algo constructivo porque ¿qué sacamos con quejarnos del gobierno? ¡ah! estos políticos que Trump ¿ya? ¿y qué vas a hacer tú? ¿y qué influye? ¿quién influye a Trump que tú te quejes de Trump? ¿va a cambiar el gobierno de Estados Unidos? ¿va a venir un agente de la CIA para preguntar tu opinión? ¡nada! ¿qué vas a hacer si te quejas del gobierno actual? no te quejas nada lo más que puedes hacer es expresar tu voto en la urna ¿y qué si te quejas del otro? ¿qué pasa si te quejas de tu marido de tu expareja que te jode tanto la pita que te hincha tanto tu vida? ¿sacas algo quejándote? ¿hay algo productivo detrás de esa queja? el estoicismo dice no no hay nada estás actuando irracionalmente no estás obrando conforme a la naturaleza ¿qué nos invita el estoicismo a obrar conforme a nuestra naturaleza? ¿cuál es nuestra naturaleza? somos son logón somos animales racionales nuestra naturaleza es racional por lo tanto te está diciendo el estoicismo compadre actúa en forma inteligente la filosofía es amor a la sabiduría lo que queremos enseñarte con esto dicen los estoicos es que seas más sabio y si eres más sabio por supuesto ya dejarás de quejarte un sabio no se anda quejando si vemos un sabio que se queja escucha ¿cuál es su sabiduría? si es re fácil las redes sociales están llenas de quejas críticas ¡ay! que esto ¿cómo fue? que esto ¿por qué? pues fue así que pidámosle la renuncia a este que pidámosle que lo expulsen de aquí o de allá quejas 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 pero eso no tiene nada de sabio no hay nada constructivo el hombre sabio simplemente que lo que hace lo que dijimos en el pasaje anterior ejecuta las cosas derechamente con justicia sin doblez con buenas intenciones y en forma modesta la queja es una forma de inmodestia está ostentando ostenta ser muy inteligente por eso yo yo critico critico a los otros eso no es ser inteligente simplemente estás haciendo algo que es súper fácil quejarte con cualquiera que te cruces di enseguida para contigo mismo este tal ¿qué principios tiene por lo que concierne al bien y al mal? pues si acerca del placer y el dolor de las causas de donde proceden el uno y el otro acerca de la gloria y la ignominia acerca de la muerte y de la vida tuviera tales o cuales principios no me extrañará ni me parecerá extraordinario que ejecute tales o cuales acciones antes bien me acordaré que se vea obligado a obrar de ese modo ¿verdad? que interesante este punto dice ¿cómo entender al otro? en este pasaje el estoicismo nos está diciendo ¿cómo entender al otro? entonces ¿qué es lo que me interesa para entender al otro? ya no le voy a preguntar ni su apellido ni en la ciudad donde vive ni su comuna ni cuánto gana ni si está casado separado soltero voy a preguntar ¿qué piensas acerca del placer y el dolor? ¿cuáles son las causas del placer y el dolor? ¿cuáles son las causas de la gloria y de la ignominio? ¿qué piensas de la vida y de la muerte? y considerando esos factores lo entenderé y entendiendo sabré por qué ejecutar esas acciones ya que se ve obligado a obrar de ese modo lo que nos está enseñando el estoicismo en este sentido es algo súper súper evidente que nos vamos a la clase número uno de dónde procede el placer y el dolor del exterior o del interior entonces para la gran mayoría los que no han estudiado estoicismo o en general lo más evidente es que dice el placer viene de afuera y el dolor viene de afuera el placer viene de que me gané un negocio y gané varios millones de pesos el dolor viene de que justamente no me gané ese negocio y al contrario me gané una deuda dolor viene de afuera pero el estoicismo ¿qué nos enseña? el primer punto dice todo depende de tu opinión no dejes que las cosas exteriores alcancen ni te arrebaten tu virtud rectora ¿cuál es esa virtud rectora? nuestro libre albedrío la posibilidad de cambiar las percepciones cambiar las representaciones y manejar el mundo a mi antojo no tienes por justo el darte a ti mismo sin sabores no habiendo dado jamás a predes sin sabores a otros otra frase que tiene vínculos muy muy grandes con el cristianismo en el fondo está diciendo ama a los demás como te puedes amar a ti mismo es decir habla del autocuidado habla de amarse a sí mismo no tienes por justo el darte a ti mismo sin sabores pero tampoco habiendo dado de adrede sin sabores a otros cuenta únicamente con lo que te representan en su primer momento las ideas se te avisa que te calumnian esto se te participa que hayas recibido el agravio no se te anuncia ves que enferma a tu hijo lo miras mas no ves que peligre su vida detente pues de esta suerte siempre en las primeras representaciones no agregues otra cosa en tu interior y no te pasará nada antes bien añade entonces que conoces cada uno de esos naturales acontecimientos que se suceden en el mundo acá nos está previniendo otra negatividad que no es la ira justamente este curso es cómo controlar la ira pero también la negatividad y una de las negatividades más flagelantes a nuestra felicidad son las angustias preocupaciones entonces este principio estoico nos habla de ver las representaciones tal como se presentan en su primer momento no seguir adelante no especular está enfermo el niño ya pero no no ha muerto no ha muerto porque te pones a preocupar inmediatamente que se va a morir ve primero y ocúpate de lo que está pasando te dijeron que te calumniaron dicen bueno eso te lo participaron si recibiste el agravio bueno ya no se te anunció son ejemplos típicos que da el estoicismo respecto de mirar las primeras representaciones tal como se presentan y evitar especulaciones futuras cuando choques con la insolencia de alguno pregúntate al instante pues que es posible acaso que deje de haber insolentes en este mundo no puede ser según esto pretendes imposibles tienes delante de ti a uno de estos insolentes que forzosamente existen en el mundo ten a mano esta misma reflexión si topas con un malvado con un fementido un fementido es que no tiene fe ni palabra o con cualquier hombre perverso pues apenas te acuerdes de que es imposible que esta maligna especie falte en el mundo empezarás a ser más indulgente con cada uno en particular además siempre tienes en tu mano al instruir al que se descamina puesto que todo pecador es un hombre que hierra el blanco propuesto y se extravía y por lo demás que mal te hizo no hallarás que uno solo de estos hombres contra quienes te enojas te haya causado un daño tal que por ello tu inteligencia debiese empeorar aquí nos nos habla el estoicismo de prepararse y que no te sorprendas ante los males ¿qué puedes hacer? enseñarle ¿te pueden dañar? no te pueden dañar alguien que viene por primera vez a esta clase puede decir pero ¿cómo no te puede dañar un insolente? te puede incuriar te puede perjudicar tu reputación sí pero para el estoico acuérdense que lo más importante es que no te dañen tu propia voluntad tu libre albedrío te pueden dañar tu cuerpo te pueden dañar tu reputación te pueden dañar tu familia pueden hasta matarte pero tu voluntad tu voluntad que es tu esencia como persona eso que que hace que te muevas todas las mañanas y decidas si quieres levantarte temprano o más tarde o si quieres trabajar o no trabajar o querer o no querer a una persona es eso que es tan propio tuyo que es tu alma en el fondo que es tu esencia eso no te lo pueden dañar que es tu propia inteligencia entonces dice no te sorprendas frente al insolente si hay un montón de insolente en el mundo te toco uno uno de la variedad que hay nuevamente nos recuerda en el mundo hay gente malvada hay gente que es ignorante que obra contra contra la naturaleza pero el estoico está ahí preparado y ya sabe que se va a encontrar con eso el estoico no disimula la realidad el estoico ve la realidad tal como es en la humanidad hay blancos y negros y por lo tanto y hay grises por supuesto entonces no te sorprendas y enfrentalo con imperturbabilidad ¿qué hay de malvado y extraño en que un necio obre como necio mira tú que con mayor razón no debas acusarte a ti mismo por no haber previsto que este tal podía cometer esta falta y más teniendo tus motivos suministrados por la inteligencia para imaginarte que era probable que este hombre debía cometer tan delito pero olvidado de esto te maravillas si ha delinquido nuevamente viene a reiterar la idea anterior y cuando vituperes a un hombre por su deslealtad e ingratitud dirige la mente a ti mismo porque es tuya evidentemente la culpa si has creído que este hombre que tenía tal disposición guardaría fidelidad o si al hacerle una gracia no se la hacías con el único fin de favorecerle ni de manera que solo en tu mera acción recogieras todo el fruto apetecido pues ¿qué más quieres al beneficiar a un hombre? no te basta sencillamente el haber obrado conforme a la naturaleza sino además ambiciones recompensas esto viene a ser como si el ojo exigiera algún premio porque ve y los pies porque caminan como así como estos miembros fueron hechos para ejercer su función peculiar que tiene el premio correspondiente en el mero ejercicio de su constitución así también el hombre bienhechor por naturaleza si hace algún bien o simplemente cobera en las cosas pentajosas cumple con el fin por el que le fue dado y en ello recibe su galardón es muy bonito este pasaje pasaje 56 que dice nuestro deber no necesita recompensa que el ojo no recibe premios porque ve y obrar conforme a la naturaleza es justamente cumplir con ser benevolente con las demás personas no extrañarse por la deslealtad o ingratitud tal como lo dijimos en el pasaje anterior lo que hagan los demás no es problema tuyo para ti maní siempre obrar como hombre de bien si se desvía a tu prójimo enséñale amigablemente y hazle ver su negligencia pero si eres incapaz de reducirlo échate a ti mismo la culpa o no a ti mismo te culpes acá otra enseñanza estoica dice nuestra labor no es discutir con los demás sino que hablarle amigablemente enseñarle amigablemente y hacerle ver su error si la persona te quiere escuchar fantástico y si no te quiere escuchar dice échate a ti mismo la culpa o si quieres no te culpes eso ya no está en tu misión eso nos va a recordar el estoicismo en varios pasajes se repite en Epicteto se repite en Rufo se repite en Marco Aurelio se repite en Seneca frente a la maldad del otro o la insolencia del otro o el mal obrar del otro si puedes enseñarle amigablemente con modestia si no es tentación sin decirle oye mira yo que tomé un curso de estoicismo te voy a enseñar porque evidentemente eres un ignorante no ese no es el camino eso no es lo que nos enseñan los estoicos sino que justamente llegar en forma humilde y tratar de hacer entender que está en un error mira que vienen a ser los hombres cuando comen cuando duermen cuando cumplen acceso cuando se encogen para la deposición o cuando ejecutan otras funciones de esta índole observa luego lo que son dándose aires de importancia engriéndose encolerizándose humillando a los otros con su superioridad ¿a cuántos poco a estaban sujetos y con qué miras? ¿a qué vendrán a reducirse muy en breve? este otro tip estoico que es muy divertido frente a personas prepotentes engreídas si te toca un jefe que es muy desagradable muy arrogante o personas que se creen la última chupada del mate dice imagínatelos comiendo imagínatelos durmiendo imagínatelos teniendo sexo ahí en las posiciones que tu imaginación te dé o imagínatelos defecando o bien orinando entonces con eso tú le bajas totalmente la rimbombancia a esos sujetos que se creen tan importantes y que son prepotentes o arrogantes contigo esto me recuerda una vieja recomendación las primeras veces que tuve que hablar en público a mí me daba mucho susto me intimidaba hablar en público entonces de niño me enseñaron esa técnica y me decían imagínatelo a todos que están en el baño entonces claro a uno le da risa se imagina todo el público está sentado en el water entonces con eso te quita el susto te quita el miedo de hablar en público ya no son estas personas tan importantes que están encima tuyo sino que son seres humanos de carne y hueso como uno voy a ir al último punto y les doy la palabra quiere alguien despreciarte haya él tú te prevendrás bien para que no te sorprenda siendo diciendo algo digno de desprecio te odiará él lo sabrá tú por lo que a ti toca conservarás para con todos benévolo y bondadoso y aún para con ese mismo estarás dispuesto a demostrarle su error no para humillarle ni para hacer alarde es tu constancia antes bien simple y amigablemente porque conviene estar así dispuesto para que vea la divinidad a un hombre que nada lleva mal y no recrimina nada y en verdad qué mal te podrá venir si en cuanto a ti depende haces en ese momento lo que conviene a tu naturaleza y abrazas lo que es oportuno ahora la naturaleza universal siendo hombre que se esfuerza en ejecutar de todos modos cuanto sea conveniente a la sociedad entonces nos habla de el desprecio o el odio es un problema de otra persona y cuál es tu respuesta ser benévolo y bondadoso benévolo es una persona que tiene buena voluntad o simpatía hacia las personas o sus obras entonces buena voluntad o simpatía en eso consiste ser benévolo y bondadoso tener genio apacible lleno de bondad bondad viene del latín bonitas y la palabra bonito es diminutivo del bueno o sea ser bonito es ser buenito en términos etimológicos el bondadoso tiene inclinación para hacer el bien y tiene amabilidad de una persona respecto de otra y llegamos al punto 59 y yo les doy entonces la palabra para que puedan hacer preguntas comentarios o intervenciones si ustedes quieran si necesitan pueden abrir los micrófonos para hacer sus preguntas o algún comentario que quieran hacer también pueden hacer los que tengan temor de hablar en público pueden hacerlo por chat y van después lo leen hay un mensaje que no hagas mario una pregunta con relación al tema de la memoria porque a ver tengo claro que no tener memoria en el sentido de no guardar confort pero qué pasa con la prevención de la memoria en el sentido de a lo mejor evitar futuro malos ratos digamos no sé si me entiendo si si bueno si nos atenemos al texto que comentamos en el día de hoy lo que nos habla el estoicismo es tratar de comprender los motivos los argumentos que hay detrás de aquella persona que te hace daño y entendiendo los motivos puedes sentir compasión frente a esa persona comprender su ignorancia y por lo tanto perdonarlo el perdón por supuesto que pasa por un olvido de dar la vuelta dar vuelta a la página pero hay que entender también en circunstancia y circunstancia una persona que constantemente te está agrediendo por supuesto que no lo va a poder perdonar va a poder entender qué es lo que está pasando pero por eso hay otra recomendación que da el estoicismo que dice apártate también no estés más tiempo con esa persona que te está agrediendo y que pueda desencadenar tu ira entonces aquí hay que utilizar la sabiduría la sabiduría estoica cuál de los caminos es el que te lleva mejor para salir adelante yo creo que es más fácil perdonar a aquellas personas que te han hecho daño y ya no ves más ya no tienes un contacto con esas personas y además por otro lado el perdón es un beneficio para el que perdona más que para el perdonado porque en el fondo con el perdón tú le das paz a tu corazón en tanto recuerdes una y otra vez el motivo de la ofensa esa ofensa vuelve a revivir y vuelve a generarse entonces ira dentro de ti y lo que queremos evitar es justamente la ira porque es la peor de las pasiones y es la peor de las pasiones porque atenta contra las virtudes cuando estás con ira no eres justo no eres prudente no eres sabia no eres paciente no eres benévola no eres bondadosa entonces destruye una cadena de virtudes y eso es lo que el estoicismo recomienda para evitar la ira en el fondo ese perdón es para aliviar tu propio corazón y que no caigas tú en la ira Quiero ir yo con una pregunta que hace Matías a través del chat dice la idea de que estamos determinados por el destino no se contrapone a la idea del libre albedrío me gustaría pensar que estamos condicionados pero no determinados que en esa indeterminación la razón juega un papel importante de no ser así ¿qué papel juega la razón? Mira en los primeros momentos en los primeros cursos a lo mejor esta es la primera vez que asiste a los cursos de estoicismo el estoicismo parte de la base de que tú tienes libertad tienes libre albedrío y puedes conducirte de la manera que tú quieras pero por otro lado es la divinidad que pone las circunstancias en las cuales tú te mueves todo lo que te pasa todo lo que te ocurre las personas que están cerca tuyo las dificultades que se te presentan lo bueno y lo malo todo viene de la divinidad entonces no no hay un determinismo también se abre la posibilidad especialmente Seneca dice bueno si no es la divinidad podría ser el azar dice sin embargo frente al azar también cabría la posibilidad de que desarrolles tus virtudes en el fondo acá el juego de la vida de acuerdo al estoicismo es que tienes el mundo por un lado y tienes a ti mismo por otro y ese mundo que está gobernado por la divinidad o está gobernado por el azar te entrenan para que desarrolles tu virtud y en tanto tengas desarrolladas múltiples virtudes vas a poder alcanzar la eudaimonía que es la felicidad tenemos alguna otra pregunta o comentario la profe yo tenía dos comentarios muy bien primero quería corroborar algo que usted ha dicho que el electricismo es complementario y en este caso del budismo porque llevo como un año y medio o dos años usando Mindfulness y y para mí ahora estoy usando el memento morí con el Mindfulness y siento como que se nutren mutuamente y y es bastante efectivo y y rico y bueno y lo segundo que quería decirles que pasé por una adversidad hace unos días perdí una amistad pero usé tres herramientas que aprendí en este curso primero es el premeditatio malorum que antes de conversar con ella cuatro días antes me puse a a ver el peor caso posible y entonces cuando eso llegó no me afectó tanto y lo segundo es que quise usar como ese rol griego de que yo no soy solo Diego Bonifaz soy hijo de Graciela hermano de Octavio y amigo de esta persona y siento que di mi mayor esfuerzo siendo sincero pero al final la cuestión fue una decisión de ella y y ahí está el tercer elemento que es como la aceptación de que esto es un factor externo y y tengo que aceptar su decisión y y seguir adelante y amar el destino perfecto y me ayudó mucho porque a mí me suelen afectar estas cosas pero gracias a estos tres conceptos fue más fácil así que muchas gracias me alegro mucho me encanta escuchar estas historias porque significa que está calando el estoicismo y está funcionando en nuestras vidas yo soy un hincha del estoicismo pensando en que durante a lo menos cuatro siglos se habla que hasta siete siglos tuvo su apogeo y que sirvió a tantas generaciones a tener una vida más fácil y una vida más feliz así que me alegra mucho tu testimonio Diego gracias Diego tenemos a Keka que pregunta si hace coaching usted Mario y si existe la posibilidad de una sesión personal comunica que un trabajo personal le ayudaría mucho si encantado yo ofrezco el servicio coaching y al término de estos cursos también voy a ofrecer un diplomado en Logic Life Coaching que es justamente un entrenamiento para ayudar a otras personas a superar sus dificultades y que se trabaja fundamentalmente con la lógica de las emociones y además con la biblioterapia es decir se utiliza el texto estoico para profundizarlo y aplicarlo en la vida personal así que bienvenido buenas noches ¿puedo hacer una consulta? si feliz bueno usted había comentado sobre soportar y abstenerse pero lo quería poner en en contexto no sé en las marchas que se han dado pues no ya sea por el feminismo por la comunidad del STV usted está de acuerdo porque como comentó que si una persona en realidad se queja no está haciendo nada constructivo y al contrario está actuando de forma irracional entonces si es que a estas personas bueno en el caso del feminismo se le ha arrebatado tanto estarían actuando igual de forma irracional uy que pregunta complicada desde el punto de vista estoico puede reclamar derechos hay que hacer una distinción entre quejarse y reclamar derechos yo creo que son dos cosas distintas cuando se vulneran los derechos humanos me parece me parece que uno obra conforme a la naturaleza que obra conforme a la racionalidad y además somos solo logón que es animal racional pero también somos solo politicón somos animales políticos somos animales sociales entonces yo diría que la diferencia desde el estoicismo es cómo haces esa marcha cómo es esa queja si es una si es una reclamación por un derecho y se hace en forma pacífica constructiva racional o si simplemente es un reclamo irracional violento iracundo eso iría contra el estoicismo el estoicismo dice puedes ejercer tu derecho puedes hacer valer lo que estimes conveniente pero con imperturbabilidad con impasibilidad con serenidad en forma racional si lo hace de forma racional y constructiva bienvenido sea si se hace en forma violenta iracunda destruyendo como algunas marchas ocurren que de pronto hay hay gente que que violentista eso por supuesto que atentaría contra la ética estoica pero nos preguntan perdón perdón nos preguntan si habrá comunicación vía mail acerca del curso de aquí he puesto para todos que cualquier cosa nos escriban a contacto arroba estoicos punto org así es también visiten nuestra página web www.stoicos.org allí están los videos de las clases anteriores e invitarlos reiterar mi invitación a que sean asociados de la escuela de filosofía estoica que estén ustedes con su biografía con su fotografía que sean parte de esta comunidad esta comunidad pretende crecer y extenderse por toda Latinoamérica tenemos alumnos de México de Argentina de Paraguay me escribieron incluso desde España que ya nos están viendo y en la página de Facebook ya estamos llegando yo creo que a esta altura cerca de 10.000 seguidores entonces vamos creciendo y vamos extendiendo esto que puede ayudar a muchas personas este nuestro granito de arena para que otras personas puedan tener los mismos beneficios que tuvo Diego que nos contó frente a su término de relación y poder vivir mejor esa es la idea este es un objetivo sin fila de lucro lo que quiere justamente es hacer el bien y hacer el bien podemos contribuir cada uno de nosotros con esto con esto con esto que estamos haciendo acá aprendan no solo para sus vidas sino que también para ayudar a otras personas y para que otras personas puedan alcanzar la serenidad y la felicidad a través de estas enseñanzas así que su colaboración para nosotros es súper importante mientras más activos sean en la página tanto mejor esa es mi mayor retribución para este esfuerzo que hacemos todos los jueves Vanessa Ceddy pregunta ¿se puede afirmar que una persona con ira es porque está invadida por el miedo y esa es una forma de ocultarlo y sentirse respetado por su entorno? Sí claro bueno el estoicismo habla de distintos orígenes de la ira pero fundamentalmente tiene que ver con un argumento equivocado si está motivado por el miedo va a generar un argumento equivocado un argumento ignorante porque la ira no es sabia es justamente lo contrario a la sabiduría contrario a la virtud contrario a la serenidad contrario a la felicidad entonces hay muchas fuentes de la ira Seneca se entretiene en su diálogo sobre la ira a dedicar muchísimas páginas sobre los posibles de orígenes no hay solo uno sino que hay múltiples pero todos obedecen a una falta de sabiduría ¿Alguna consulta pregunta adicional que alguien quiera hacer? Yo estimado Adelante Leonardo Primero de todo muy buenas noches profesor ¿Cómo se encuentre? Espero que esté bien Sí, muy bien no lo he escuchado hace tiempo créanme que nuevamente es un honor poder escucharlo mi duda es la siguiente ¿Cuál es el punto de encuentro que tenemos a lo largo de la historia entre los cínicos y los estoicos? ¿Hay algún autor que los pueda unir? Son dos escuelas diferentes de hecho Epicteto cuando conoce conoce a los filósofos griegos tuvo contacto primero con los cínicos y quedó y quedó embelezado con esta filosofía sin embargo al poco Andat se dio cuenta que eran muy extremistas y desde esa perspectiva él desarrolló entonces perdón no 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 era Epicteto era Zenón Zenón cuando toma contacto en Grecia con la filosofía se encontró con los cínicos pero no le satisfizo esa filosofía y desarrolló entonces el estoicismo los cínicos son más extremistas ¿Alguien más que desea hacer consulta pregunta o ¿Prece alguna opinión? Camilo González Mirández Hola Buenas noches mi pregunta es la siguiente o sea aterrizando un poco la situación a nuestro país ¿Cierto? ¿Cómo yo puedo tratar de cambiar una mente polarizada o no cambiar hacer entender una mente polarizada para que no sé para que poder entrar en un diálogo mucho más tolerante podríamos decir ¿Cierto? Y un poco acercándonos al estoicismo podría decir Un camino primero tener un diálogo amigable y pacífico con esa persona no provocarlo más que darle tu punto de vista donde él se va a sesgar preguntarle cuáles son los argumentos que tiene para pensar como él piensa y a través de un diálogo socrático que es decir cuestionarles los argumentos por los cuales él cree en lo que cree que se dé cuenta que existen otros matices u otros argumentos que él no percibe si es de por ejemplo de extrema derecha tú le vas a preguntar bueno ¿qué es lo que estás pensando respecto no sé del cambio de constitución? Generalmente los de extrema derecha tienen una emoción de miedo dicen no es que este país se va a ir al carajo se va a convertir en Venezuela se va a convertir en Cuba entonces preguntar bueno anteriormente ¿ha habido campañas de terror? por ejemplo ¿te acuerdas para el sí y el no? ¿cuáles eran los argumentos que se daban? y a lo mejor se acuerda ¿te acuerdas que decía que si ganaba el no se iba a transformar este país en Cuba? sí sí me acuerdo bueno ¿y se transformó en Cuba? no no se transformó ¿por qué razón? y ahí ir conduciéndolo a que se dé cuenta por ejemplo frente a esta situación me tocó discutirlo con un hermano hace poco entonces yo le decía yo no creo que si gane la prueba la prueba de los chiles a convertir en Venezuela porque el frente amplio no es mayoría en el país la gran mayoría de los chilenos no es frente amplista nos sigue a Boric nos sigue a George Jackson ellos meten harto ruido y tienen mucha publicidad porque su planteamiento es periodísticamente muy atractivo pero la gran mayoría del país es simpatizante o es de ideas más similares a la vieja concertación y los de derecha más cercano a renovación nacional o una derecha más moderada entonces tenemos un pequeño extremo que son los José Antonio Kast y tenemos otro extremo que tenemos los Boric pero al medio la gran mayoría de los chilenos no está ni en un extremo ni en el otro no está justamente en el sándwich de la torta que es una posición más moderada por lo tanto es probable que la constitución nueva de nuestro país vaya más en ese sentido en matices en matices socialdemócrata por supuesto y hasta la vida ahora se cree socialdemócrata entonces por ahí yo creo que va a andar la cosa sin entrar en una polémica política Nicole López pregunta respecto a las personas que son precisamente poco flexibles ¿cómo se puede lidiar con estas personas en redes sociales? por ejemplo Twitter por las cuales uno está en libre derecho de opinar y escribir como guste pero siempre están ahí queriendo obligarte a pensar como ellos ¿se aplica a lo que usted anteriormente mencionó en el curso respecto a mirarlos como un niño de 5 años? si te están ofendiendo aplicar el método de mirarlos como niños y seguir la corriente si te ofenden si quieres tener una discusión pregúntale cuáles son sus argumentos en Twitter yo me cansé yo ya no estoy en Twitter Twitter es simplemente un lugar donde hay quejas nomás es una quejumbre constante no hay argumentos no hay razones hay eslogan hay griterío hay insultos hay posiciones radicalizadas no hay personas que quieran conversar ni expresar su idea yo lo que le recomendaría búsquese otro hobby si quiere si quiere dialogar con personas dialogue con personas carne y hueso y que se yo pero no sé si Twitter sea sea un buen camino yo creo que genera genera la ira que justamente es la que queremos evitar Matías coloca Máximo Picliucci dice en una entrevista que uno podría hacerse tres preguntas qué he hecho mal hoy qué he hecho bien hoy qué podría haber hecho de otra manera siempre encuentro lo que hice mal y lo que podría haber hecho de otra forma pero a la hora de llegar a pensar qué hice bien solo puedo pensar en el acto de reflexionar en ese preciso momento pero nada más esto se desimplementa una falta de experiencia durante el día o realmente cuesta pensar en lo que se hizo bien yo creo que puede encontrar fácilmente lo que ha hecho bien en la medida que empiece a entrenar estos principios estoicos y simplemente si no reaccionaste con ira frente a una provocación o ver cómo reaccionaste frente a un infortunio del día tan simple como el ejemplo que di del computador que no encontraba el texto definitivo que yo había estado escribiendo para ustedes me serené lo busqué con tranquilidad sin irritarme sin darle espacio a la posible ira y con eso ya me anoté el porotito para decir qué es lo que hice bien hoy la idea justamente es que te sirva esos puntos positivos para darte ánimo de que estás progresando en el camino lo estoy haciendo bueno de Vanessa Caminero hay un perdón de Vanessa Caminero hay un comentario que dice que Twitter es tóxico yo estoy absolutamente de acuerdo Lourdes por favor adelante no yo Lorena quería ah Lorena perdón perdón quería preguntar según según Aristóteles el daimon es el espíritu o el yo superior algo que lo mueve a uno eso quería hacer la pregunta sí hay varios conceptos de daimon etimológicamente tiene que ver con un con un pathos con un padecer entonces es justamente y los estoicos hablan del genio que también es un equivalente al daimon que todos tenemos un genio que viene a ser algo así equivalente a lo que en el cristianismo se llama la conciencia entonces ese daimon esa conciencia del bien obrar es justamente nuestra felicidad el tener una buena conciencia el estar poseído por ese daimon por ese genio ese genio positivo ese genio bueno que finalmente nos acompaña en nuestro pensamiento y nuestra acción alguna duda adicional o pregunta comentario yo quisiera comentar hola Lourdes hola soy María Antonieta no sé por qué sale Lourdes me llamo Lourdes también pero soy de Argentina de Mendoza es la primera vez que estoy en esta en esta charla me sentí identificada cuando vi uno de los videos en el Facebook porque yo digamos tomo de una manera muy filosófica muchos problemas grandes en mi vida pero los chicos no los puedo no ahí me sale la ira el enojo o sea es totalmente estúpido los problemas grandes los soluciono y por ejemplo me hago dos preguntas yo hace 6 años ya que soy viuda mi esposo estuvo 10 años enfermo y lo cuidé durante los 10 años y el último año todo el año internado todos los días yo me preguntaba y por eso lo pude sobrellevar y salí muy bien porque yo me preguntaba si el problema no tiene solución para qué me voy a preocupar y si tiene solución para qué me voy a preocupar de esa manera logré sobrellevar todo lo que iba aconteciendo día a día entonces hasta ahí bueno el duelo todo eso lo llevé bien pero no la ira ante las pequeñezes me cuesta muchísimo entonces cuando vi uno de los videos de ustedes me dije yo wow tengo que ver esto aprender a cómo controlar esas pequeñas iras que uno no lo sabe controlar bueno yo creo bienvenida primero que nada me alegro muchas gracias con nosotros fuiste de las últimas en incorporar y que alcancé a mandarte el link mira básicamente esas pequeñas iras las puedes manejar con meditación y la meditación es empezar a pensar qué tan racional es tenerlas o no tenerlas y plantearte como un desafío justamente no explotar porque eso te hace mal te aumenta la presión te perjudica el corazón te perjudica la salud por lo tanto esa ira no conduce a nada no vas a corregir absolutamente nada del exterior y solamente te vas a dañar a ti mismo entonces partiendo de esa introspección y con esa conciencia ya vas a ver cómo enfrentarte a la próxima vez y empiezas a desear que se provoque esa próxima vez desear a ver cuándo va a ocurrir para que no me pille con la ira entonces ahora hicieron lo que antes a mí me provocaba tanto enojo esta vez lo voy a dominar y cómo voy a actuar y ahí está el plan de acción bueno cómo vas a actuar entonces para los estoicos dicen tú puedes castigar pero dice castiga sin ira dame un ejemplo que Sócrates tenía un esclavo y el esclavo lo iba a azotar porque había cometido un error pero dijo estoy tan airado que no lo voy a azotar esta vez porque si no no voy a ser justo con el castigo entonces dice podemos castigar pero sin ira podemos aplicar disciplina sin ira porque simplemente la ira además deslegitima el castigo porque dice me está castigando porque está enojada no me está castigando porque yo hice algo mal entonces ese es el camino racional que nos conduce el estoicismo Yona nos dice perdón perdón Yona Sánchez el uso de la mayáutica es un gran método de hacer reflexionar a las personas sobre sus errores sin embargo esto puede hacer enojar a las personas Sócrates y su muerte es prueba de esto ¿existe una mejor forma de hacerlo? Bueno Sócrates se metió en varios líos la verdad y generó mucha envidia Aristófanes fue uno de los principales artífices de la muerte de Sócrates cuando lo ridiculizó en su obra Las nubes donde mostraron que Sócrates se preguntaba sobre el origen del alma de los insectos y estupideces o sea llevaban a un extremo ridículo ridiculizaban su filosofía por supuesto que para los soberbios es muy desagradable que te demuestren de que estás equivocado en el caso de Sócrates como tenía estos diálogos frente a un público el público veía cómo se los se los tumbaba a estos sofistas que se creían tan sabios y por eso generó enemistad pero él iba con algo más noble buscaba la verdad no buscaba ridiculizar a los otros para engrandecerse él si tenemos eso en consideración si no buscamos la mayoría eutica para demostrarle al resto que son estúpidos y que nosotros somos muy inteligentes sino que seguimos la pauta de los estoicos de hablar amigablemente en forma privada y con ánimo de y decirle a la persona que el ánimo nuestro es que sea mejor persona yo creo que no debería enojarse pero si se enoja ya no es problema tuyo tú ya diste tu primer paso y es lo que tienes que hacer finalmente lo que ocurre en el exterior no dice el estoicismo ya 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 no es un asunto tuyo el que tú hagas el bien y trate de hacerlo bien amigable respetuosamente puede que no no produzca efectos secundarios negativos Daniela Castelmo que nos escribe y nos manda saludos desde el norte de México muchas gracias Daniela bienvenida que llegamos lejos dice tenía curiosidad sobre el saber que si se persigue lo estoico no sería omitir nuestros sentimientos y no conocerlos interesante pregunta si omitir los estoicos como es omitir los estoicos no sería omitir nuestros sentimientos y no conocerlos en el caso que si se persigue lo estoico ya en el fondo no sería en el fondo taponear o tapar los sentimientos de cierta manera buena buena pregunta en realidad esto no significa que nosotros no tengamos ira porque de hecho la tenemos en el ejemplo que les conté de la página del texto que se me había perdido por supuesto que no me pareció nada simpático ni alegre pero al tener conciencia de tu propia rabia tú dices la conozco sé que me estoy enojando pero el enojarme no me sirve para que yo encuentre la página correcta donde yo anoté todos los textos estoicos que quiero enseñar necesitas serenarme tranquilizarme y gracias a eso poder obrar en consecuencia esto el estuicismo no te manda ser un robot te dice efectivamente vas a sentir tristeza vas a sentir rabia vas a sentir envidia vas a sentir resentimiento vas a tener un montón de emociones negativas pero la gracia del estuicismo es gobernarla lo que nos llama el estuicismo es justamente a través de esta sabiduría y a través de estos razonamientos a través de estos argumentos poder controlarla y salir adelante con ataraxia y con apatía con imperturbabilidad y con serenidad eso es lo que buscamos esa es nuestra lucha diaria y no es algo que una vez que se alcance se logre para siempre el mismo Marco Aurelio lo dice puedes llevar años practicando el estuicismo y un minuto que te desencajen puedes caer en una rabia tremenda y mandar todo a la cresta como decimos en Chile y se te derrumbó el trabajo que hiciste por eso que es un trabajo diario el estuicismo es una filosofía que hay que ponerla en práctica y en la medida que la vamos practicando se va haciendo cada vez más fácil de llevar Andrés Cardemil respecto a la pregunta no la reciente sino que la anterior lo que había preguntado Yona expresa que en la experiencia de él lo que realmente a la gente le molesta es que se expongan sus incoherencias más que el hecho que los insulten Puede ser pero reitero lo que dije anteriormente si trabajas si trabajas en forma amable y amistoso con una persona para hacerle ver sus errores pero sus errores en el sentido de mejorarlo como persona no demostrarle que está equivocado porque si no lo que puede haber detrás no es una virtud no es un acto virtuoso sino que puede ser un acto vicioso y es quien quiera ser tú inmodesto ostentar o ser vanidoso y demostrarle que tú estás en lo correcto y el otro está en lo contrario y en eso reitero lo de la política yo tengo mi posición política como todos ustedes tienen sus posiciones políticas yo tengo amigos de todas las tendencias tengo amigos judíos y nazis tengo amigos derechistas e izquierdistas tengo amigos que son acérrimos comunistas y otros que han sido pinochetistas o sea a mí me gusta escuchar las versiones de ellos tengo paciencia para escucharlas me entretiene me gusta ver las distintas visiones y no estoy en la parada de cambiarlos no me interesa que el pinochetista se vuelva comunista y viceversa no tiene ningún sentido cada uno tiene una visión de mundo distinta y tiene argumentos para eso entonces lo interesante es ver cuáles son los argumentos que mueven a las personas sin apasionarte a lo mejor ese camino de no apasionarse por una oposición te va a llevar a mantener buenos amigos escucharlos disfrutar de sus cualidades y en el fondo sus defectos son de ellos está en ti si quieres cambiarlo o no quieres cambiarlo yo tengo mi posición política y no ando arrastrando ni haciendo proselitismo para que todos se unan a mi posición y es una posición además de un partido tan pequeño y tan insignificante que no le hace mal a nadie también tenemos un saludo desde Ecuador de Nelly Ramos bienvenida Nelly que rico que te hayas unido a nuestra a nuestra escuela y dice que su primera reunión que le encantó y que agradece el hecho de compartir los conocimientos y la sabiduría pero feliz muchas gracias la idea es justamente que compartamos el estoicismo y que haya más personas que lo conozcan y se beneficien de su enseñanza se suman los agradecimientos de Andrés Cardemil Pofal también que ahí está desde el norte del país desde Iquique comunicado con nosotros muy bien pues si no hay más preguntas nuevamente la insistencia de que se unan a nuestra página web que colaboren que sean asociados y con eso tengan un mayor compromiso con lo que estamos haciendo la idea es hacer crecer la comunidad ya estamos llegando a 10.000 seguidores probablemente la próxima semana cuando nos juntemos ya vamos a vamos a hacer 12.000 y así va creciendo la comunidad va desde México hasta hasta el sur de Chile incluso me escribió una persona de España que quería unirse al grupo lástima que en el horario que tenemos nosotros para su hora es bien complicado porque son como las una y media de la mañana y un día jueves a lo mejor no sé si podrá trasnochar tanto pero bueno nos podrá ver en la página web con las clases grabadas bueno desde el lunes va a estar en la página en estoicos.org va a estar el video de esta clase así que también podrán revivirla en nuestro sitio web y lo más seguro es que un día antes o dos días antes estén en nuestro canal de YouTube y pueden invitar a sus amigos compartirla compartir esta instancia que sean más personas bueno les deseo un bonito fin de semana que sea muy grato y que practiquen las enseñanzas estoicas chao chao muchas gracias don Mario chao gracias gracias por la gracia gracias 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 gracias